Nosotros vamos a volver al estudio de primera página cuando esté listo ya el equipo del tránsito. Vamos a seguir chequeando con nuestro compañero Edgar Daniel Pulgar el comportamiento del tránsito en la ciudad capital. A las 7.26 minutos de la mañana ya está con nosotros Betsaida Amaro. Ella es una de las trabajadoras actuales de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional ANTV. Señora Betsaida, buenos días. Bienvenida a primera página, bienvenida a Globovisión. Muchísimas gracias Gabriel y a todo el equipo de primera página. Debo decir que soy admiradora de este equipo, pues de este trabajo que hacen ustedes, lo sigo día a día. Recuerda que uno como trabajador de la televisión está todo el tiempo viendo qué hacen los compañeros de los otros canales que tienen esta misión igual que uno de informar al pueblo venezolano y de verdad los felicito y les doy las gracias por dar esta oportunidad a nosotros los trabajadores de ANTV en este momento que necesitamos ese respaldo. Varias cosas para precisar. La primera de ellas, ¿usted es ex trabajadora o actualmente sigue en la nómina de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional? Bueno, debo decirte que legalmente ANTV sigue siendo igual. Se chequeó el registro de ANTV y está intacto. O sea, ANTV sigue siendo el canal de la Asamblea Nacional, sigue siendo, tiene sus mismos estatutos, todo sigue normal. Nosotros lo que necesitamos es que el presidente actual de la Asamblea Nacional, pues designe la nueva directiva del canal y para que podamos seguir trabajando normalmente. Claro, sin embargo, en este interín, señora Amaro, ha habido algunas situaciones que a un grupo de trabajadores, usted que los ha encabezado, han denunciado, han hablado de la presunta extracción de equipos de forma irregular de las instalaciones del canal ANTV, también han hablado del presunto despido de un importante número de trabajadores. Precízenos usted, por favor, exactamente el sustento de estas denuncias que ha venido realizando. Bueno, fíjate tú, que la lucha por nuestros derechos como trabajadores que somos, este, de trabajador como cualquier otro trabajador, pues tenemos derechos. Y en la lucha por nuestros derechos, hemos intentado, y hasta que al final lo logramos, inscribirnos en el sindicato de la Asamblea Nacional. Porque previamente se habían hecho varios intentos de hacer sindicatos dentro del canal y todas esas personas, cada vez que se hacían el intento, los despedían a todos. ¿Quién los despedía? La directiva del canal, el presidente del canal, en este caso el diputado Darío Vivas, pues despedía a todos los que intentaban hacer un sindicato. Al final, el sindicato de la Asamblea Nacional, pues sin FUCAN, que no es, al cual nosotros logramos ascribirnos en el mes de agosto, a partir de ahí, pues se desató una persecución hacia las personas que nos inscribimos en el sindicato. Y ahí se votaron a varias personas por el solo hecho de habernos inscrito en el sindicato. Empezaron por los más débiles, que eran los contratados. Debo decir que esos contratados a veces tenían hasta dos años contratados, cosa que también es totalmente ilegal. Muchos de los cuales estaban ganando en ese momento menos del salario mínimo. Todo el mundo fue testigo de un compañero nuestro, ancla del noticiero, que renunció en vivo y en directo, y dijo que se negaba a trabajar con un sueldo realmente lamentable, un sueldo demasiado pírrico para un profesional de la comunicación. Lo hizo en vivo, obstinado, porque ya ese planteamiento se había hecho a lo interno en repetidas oportunidades. Claro, pero le insisto con la pregunta entonces. ¿Qué ha pasado con esta denuncia de la extracción de algunos equipos? ¿Qué información tiene? ¿Qué sustento tiene usted para esta denuncia? ¿Quiénes presuntamente habrían entonces dado la orden de que se sacaran estos equipos de las instalaciones del canal? Fíjate tú, se desmantelaron las antenas de transmisión del hemiciclo de sesiones. La fibra óptica, porque acuérdate que son varios sistemas de transmisión que se hacen independientes para tener, vamos a decir, un backup de la señal. Todo eso fue desmantelado. Se desmanteló el control de estudio de la sesión, porque para nosotros... Que es una de las fotografías que tenemos aquí en este momento. Ah, ese es el estudio 1. Ese es el estudio 1, que es otro estudio que estaba en el Palacio. Mira cómo quedó. Ese es el control de estudio, porque el estudio ni siquiera luz tiene. Ni el bombillo dejaron. Y eso es lamentable en esas condiciones que quedó, que es lo único que tuvimos acceso para revisar el día de ayer, porque por fin pudimos entrar al Palacio Federal Legislativo. ¿Y dónde están estos equipos? Mira, se desconoce dónde están estos equipos. Nosotros no hemos tenido hasta el momento... ¿Quiénes sacaron estos equipos, señora Mara? Bueno, sabemos que fue el actual gerente de ingeniería, me imagino que por órdenes directas del diputado Darío Vivas, porque él es una persona, el ingeniero Deninson Gómez, una persona que es fundador también del canal, a quien, bueno, le tenemos una gran estima, ha sido una persona que ha estado al frente, pues, de las transmisiones del canal, y ha contribuido a hacer el canal, igual que los técnicos están ahí, pero es una línea que desconocemos, o sea, su naturaleza antidemocrática, porque el canal es del Estado-Nación venezolano, es del poder legislativo, y por tanto, tanto los trabajadores tenemos nuestro derecho al trabajo, como el pueblo venezolano tiene derecho a estar informado acerca de lo que ocurre en la Asamblea. Fíjese que a propósito de lo que ha venido ocurriendo con el canal, la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, ANTV, desde primera página, vamos a estar, luego de esta entrevista, quizás para una próxima oportunidad, esta semana o la semana que viene, vamos a estar estableciendo contacto en aras del equilibrio informativo con la otra parte, estas personas que usted ha mencionado, para conocer también la versión de quienes han estado apoyando esta decisión tomada desde el Ejecutivo Nacional, porque se dijo por parte del presidente Nicolás Maduro y del expresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, que ante lo que ellos denunciaron como amenazas del hoy presidente del Parlamento, el diputado Henry Ramos Alub, en contra de los trabajadores y del canal ANTV, ellos decidieron que lo iban a pasar a una propiedad comunal, por así decirlo, o cooperativa, de todos los trabajadores. ¿Ustedes qué opinan de esta figura y por qué la rechazan? Pero fíjate tú, primero, ¿no se pueden privatizar equipos que son de la nación? Eso no puede pasar a nombre de ningún particular. Si eso pasa a nombre de unos particulares, se convierte en algo privado. Y no, no puede ser, porque son bienes de la nación. Y es un canal que es de un poder público, en este caso, el poder legislativo. Entonces, por esa razón, legalmente, es imposible que pasen manos de los trabajadores. Si pasan manos de los trabajadores, tiene que hacerse un proceso bien largo que afecta a bienes nacionales. Ahora, el día de hoy, por ejemplo, la señal del canal ANTV se encuentra, sigue al aire, pero está retransmitiendo las 24 horas la señal matriz de venezolana de televisión. En términos prácticos, lo que ustedes han conversado con la nueva directiva de la Asamblea Nacional, ¿a qué acuerdo han llegado? ¿Qué les han dicho para recuperar la señal del canal? Sí, bueno, fíjate tú, primero vamos a dejar claro. El presidente Maduro lo que decretó fue una inamovilidad laboral. Jamás habló de que el canal tenía que desaparecer. Primero, porque él fue el fundador del canal, el presidente Nicolás Maduro, cuando fue presidente de la Asamblea Nacional. Y una de las cosas que decía en aquel momento el presidente Nicolás Maduro es que ese canal tenía que ser amplio. Los primeros años que el canal funcionó se entrevistaba a todo el mundo, no importa de su color político. Ahí ese era el lineamiento que nosotros teníamos por parte del presidente Nicolás Maduro y ese es el espíritu que debe tener y debe mantenerse dentro del canal. No debe ser un canal para una parcialidad política, uno. Y por otro lado, lo que dijo el diputado Diosdado Cabello de que iba a pasar a mano a los trabajadores jamás se concretó en una acción administrativa, la Gaceta Oficial, Tipo Orde, ni se nombró comisión de liquidación, nada. Eso jamás existió desde el punto de vista legal. Eso fue simplemente algo que se dijo de boca. Pero hay un grupo de trabajadores que sí han apoyado esta decisión. De hecho, entre ellos se menciona a Merlin Garaycóa, que es la gerente de información, tengo entendido, y otro grupo de trabajadores que dicen... Bueno, los gerentes. Los gerentes están allá porque se niegan a entregar su gerencia. Yo he sido gerente en distintas oportunidades en mi vida y yo he preparado mi informe y he esperado el gerente que me sustituye porque para eso es que son cargos de libre nombramiento y remoción. Y he entregado mi gerencia, chévere, he dejado amigos y he seguido mi carrera profesional. Yo no entiendo por qué unos compañeros que saben que son profesionales, que saben que están en un cargo de libre nombramiento y remoción, se empeñan en quedarse con los equipos. Otra cosa, nosotros sí nos estamos reuniendo, hemos hecho ya varias reuniones con el presidente Ramos Alú, hemos hecho reuniones con un grupo de diputados que estuvimos ayer. Y te debo decir que en este equipo que hemos conformado para la defensa de ANTV se encuentra lo que llamamos nosotros el músculo del canal. ¿Cuántas personas? Mira, ayer éramos más de 60 personas, entre los cuales estaban los camarógrafos, casi todos los camarógrafos, los sonidistas, los luminitos, los de máster, los de transmisiones, estaban periodistas, productores, estaba el canal, el canal, con suficiente fuerza como para sacar adelante el canal que los venezolanos requieren, los venezolanos y las venezolanas requieren estar informados de qué es lo que ocurre en la Asamblea Nacional, no solamente en la sesión ordinaria, sino en las comisiones especiales que ahora van a tener la puerta abierta para que todos los canales participen. Una precisión, ¿cuál es el total de la cantidad de trabajadores que tiene en este momento el canal ANTV? Bueno, somos un poquito más de 300 trabajadores. ¿Y solo 60 han estado participando? No, no, hay un grupo que se abstiene, que tiene miedo, que están atemorizados porque hemos sido perseguidos durante estos últimos años que ha estado el diputado Darío Vivas en la presidencia, ha atemorizado a mucha gente. El miedo es libre, el miedo es libre. No todo el mundo se sobrepone a las amenazas, a las intimidaciones, a que te voten, a que te nieguen los derechos como trabajadoras, a que además tu voz no sea escuchada, si tú hablas en una reunión te votan, si tú no te pliegas, si no estás calladita ahí, entonces eres enemiga de la revolución. Yo quiero dejar claro que ni es revolucionario, ni es de izquierda, ni es democrático impedir que los venezolanos tengan derecho a informarse de manera oportuna y verdad de lo que ocurre en la asamblea. Tampoco es democrático, ni revolucionario, ni de izquierda, ni nada de eso, el impedir que unos trabajadores tengan derecho a ejercer sus funciones, a que los trabajadores tengamos derecho a estar agremiados, a plantear nuestras necesidades como trabajadores. Así que la excusa y el chantaje de que no somos revolucionarios, ni de izquierda, ni nada, eso es mentira. ¿Qué le responde usted, señor Amaro, por ejemplo? Quiero decir algo claro para concluir ahí. Nosotros, como trabajadores, somos apolíticos. Nosotros somos, nuestro corazoncito puede tener una inclinación política, pero como trabajadores, nosotros nos debemos, sobre todo trabajadores de la comunicación, nos debemos es al pueblo, que requiere estar informado de manera objetiva. Ahora, sin embargo, señor Amaro, también hubo críticas de importantes sectores de oposición, que hoy son mayoría en la Asamblea Nacional, a lo que ellos consideraron un manejo poco equilibrado del canal ANTB, en el manejo no solo de las sesiones, sino de la programación, de programas de opinión, en cuanto a lo que era la participación de diputados de la bancada de oposición, que no eran invitados a programas, y al poco trato equilibrado que se hacía desde el canal. Bueno, eso es totalmente cierto. Acuérdate que las líneas editoriales las impone la directiva del canal. No somos los trabajadores del canal los que decidimos a quién se invita y a quién no se invita. Efectivamente, ya había una línea férrea, cosa con la que no estamos de acuerdo, porque pensamos que este canal tiene que recuperar su rol de ser un canal institucional y democrático. Los que aquí estamos en la lucha porque ANTB continúe cumpliendo sus funciones, somos trabajadores democráticos y respetuosos de la decisión que tomó el pueblo soberano el 6 de diciembre. ¿Qué medidas piensan tomar como trabajadores organizados, más allá de las reuniones que ya nos comentó han realizado con la nueva directiva del Parlamento Nacional, para que en breve lapso puedan de nuevo ANTB estar transmitiendo las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional y el trabajo de las comisiones? Bueno, estamos esperando. Ya el presidente actual, el presidente Ramos Alú, designó una comisión especial que va a atender el caso de ANTB. En la mañana de hoy vamos a reunirnos una delegación de los trabajadores del canal, donde están técnicos de todas las áreas del canal representados, y también van a estar un grupo de diputados, entre los cuales hay varios que son conocedores del área de la comunicación. Está el diputado Armando Armas, el diputado José Manuel Olivares, el diputado Carlos Lozano, el diputado Omar González Moreno, la diputada Milagros del Arte, el diputado Freddy Valera, entre otros. Y algunos de los diputados de la bancada del PSUV han tenido conversaciones con ustedes, han podido hablar para ver qué opinión tienen ellos acerca... Mira, lamentablemente no hemos hablado con ninguno. Yo pienso que muchos de ellos que conocen la situación del canal deben estar muy preocupados, y a lo mejor se sienten impotentes por el hecho de que no tienen el poder que antes tenían para protegernos. Pero yo les debo decir un mensaje también a los diputados del PSUV, que estén tranquilos, porque la tranquilidad es necesaria para que el país pueda tener diálogo. El país quiere diálogo, el país necesita que se resuelvan los problemas emblemáticos, como los problemas económicos que estaba hace un rato exponiendo al diputado Guerra. Y para eso se necesita tener la mente tranquila y el espíritu en calma para poder ponerse de acuerdo y atender esos problemas. Son las 7.41 minutos, ya acaba de cambiar el reloj. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regreso hay participación de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, muchas inquietudes de los televidentes, y le vamos a plantear a la señora Betsaida Amaro, trabajadora de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, la NTV, también desde Globovisión, el compromiso para contactar al otro grupo de trabajadores que se han apoyado la medida del presidente Nicolás Maduro y del diputado Diosdado Cabello sobre el destino del canal. Vamos entonces a contactarlos en áreas del equilibrio informativo, a conocer también esa visión. Entonces hemos decidido, en primer lugar, resguardar la integridad física de todos los compatriotas que están acompañando esta iniciativa creadora de poner un canal de televisión de los trabajadores y trabajadoras de ANTV, ponerlos al servicio del pueblo venezolano. Y también resguardar sus instalaciones y resguardar también todos los bienes de esta televisión del pueblo venezolano. Lo que estamos es resguardando los bienes que ahora les pertenecen, de acuerdo a una decisión del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ahora les pertenecen a los trabajadores y trabajadoras de la nueva ANTV. Y que continuaremos con esos mismos bienes, continuaremos operando la televisión. Bien, esto fue lo que expresó el presidente de la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional, el diputado Darío Vivas, también diputado a la Asamblea Nacional, a esta nueva Asamblea Nacional por el Estado Vargas. Sus comentarios acerca de lo expresado por el diputado Vivas. Bueno, debo decir en primer lugar que ahí se encuentran algunos gerentes, entre los cuales está el hermano de Darío Vivas, que es el administrador. Porque allá, entre los hermanos, un hermano es administrador, otro hermano es el director de seguridad, otro hermano, el yerno creo que es el de seguridad. O sea, hay varios hermanos, familia de él, que están en la directiva. Entre ellos está ahí en ese video el hermano de él, que es administrador, está Merly Garicoa, que es la gerente de medios. Está un compañero José Luis González, que es director en el Ministerio del Comercio, y que, bueno, es moderador de un programa en el canal, pero no es un trabajador formal del canal, sino es un director del Ministerio del Comercio, y algunos que sí vi que son trabajadores, y otras personas que desconozco quiénes son porque no trabajan en el canal, que están ahí. Además, el diputado Darío Vivas no puede abrogarse la representación de los trabajadores, y el canal, como repito, o insisto, el canal de la Asamblea no puede estar en manos privadas, y tampoco puede, de un plumazo, agarrar los equipos que son de la nación y dárselos a un grupo privado para que entonces se encarguen de... se lleven el canal, se lleven los equipos, para decidir, como ellos parece que quieren ser una agencia de publicidad o algo así. Ellos pueden formar la agencia de publicidad que quieran, bien bueno, y hacer si quieren otro canal, lo que ellos quieran, chévere, y lo que se quieran ir con ellos, chévere, pero el canal de la Asamblea se respeta porque es el canal de un poder del Estado, y los venezolanos tenemos derecho a estar informados de qué es lo que ocurre dentro de la Asamblea. ¿Qué le parece, señora Amaro, si nosotros vamos a consultar en este momento algunos comentarios de nuestra audiencia a través de la cuenta en Twitter, arroba primera página, estén infolivares, ya está lista para presentarlos. Así es, Gabriela, hay varios comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, le agradecemos a la señora Amaro que sea bien precisa en las respuestas. Vamos a iniciar con la intervención del señor Miguel Murillo, le pregunta para la señora, ¿es si volverá ANTV a transmitir las sesiones de la Asamblea Nacional como ordinariamente se venía haciendo? Claro que sí, estamos trabajando duro para eso y contamos con el apoyo de un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, que está determinado pues a que reinicie ANTV su transmisión. Por acá le pregunta ahora el señor Carlos Aular, ¿qué hay de cierto que los equipos de ANTV son una donación de los Estados Unidos? Bueno, mira, se dice mucho que algunos equipos fueron donados, no conozco eso, sería hace muchos años, pero se han producido varios créditos adicionales a lo largo de estos 11 años donde la Asamblea Nacional ha comprado muchos equipos del canal, la gran mayoría de los equipos del canal pertenecen a lo que sería el patrimonio de la Asamblea Nacional. Por acá le pregunta Rodolfo José Olmos, ¿por qué no recuerda nada cuando Radio Caracas Televisión, ahí sí no importaban los trabajadores? Bueno, yo debo decir, es interesante esa pregunta, que muchos de los trabajadores del canal de ANTV vienen de Radio Caracas, hemos absorbido, nuestro canal ha creado fuentes de trabajo que ha permitido que algunos de esos trabajadores estén en ANTV, algunos han pasado por ahí y se han ido para otros lugares de trabajo, pero actualmente también tenemos mucha gente de Radio Caracas Televisión que está con nosotros, gracias a Dios. Y debo decir que yo particularmente nunca estuve de acuerdo con el hecho de que a Radio Caracas Televisión no se le renovara la concesión y lo dije, me arriesgué mucho cuando lo dije en vivo y en directo en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional que pensé que me iban a sacar y no, bueno, no me sacaron, aquí estoy. Por acá le comenta, arroba DAVE1901, ¿y qué pasó con la inamovilidad laboral decretada por el presidente por tres años más? ¿O los empleados de ANTV no los ampara? Exactamente, eso es importantísimo destacarlo. El presidente Maduro, quien es fundador de ANTV, decretó fue una inamovilidad laboral para darle seguridad a los trabajadores de ANTV y al canal. Mal ha hecho el diputado Darío Vivas en empeñarse en privatizar a ANTV. Y precisamente de eso es que nos acogemos. Nosotros queremos, como lo dijo el diputado, lo lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que ANTV siga funcionando, que sus trabajadores tengan estabilidad, que bastante hemos luchado por eso. Por acá le pregunta el señor Rafael Mundaraín, no entiendo por qué ustedes en ANTV celebraron cuando Diosdado le transfirió el canal a los trabajadores. Bueno, no celebraron todo. Los que celebraron fue un grupito, entre ellos los gerentes, que son los que se quieren quedar con el canal y el diputado Darío Vivas a través de sus amistades y familiares que tiene ahí, que están de manera ilegal, quieren apropiarse de los equipos de la nación. Es lamentable, eso es algo muy lamentable, que no entiendan su rol. Pues los gerentes entreguen su gestión. El diputado Darío Vivas entrega su gestión, como es normal. Por razones de tiempo, señora Mara, un comentario más. Manuel Araguayán le pregunta, ¿qué acciones se pueden tomar para que el señor Vivas responda por estos hechos? Bueno, fíjate tú, las acciones legales corresponden a la directiva de la Asamblea Nacional, que son los propietarios de la Asamblea Nacional, pues no la directiva de la Asamblea, es la propietaria de la señal, son legalmente los dueños de la señal, pues ellos tomarán las acciones para que aparezcan los equipos que están desaparecidos del canal, que fueron arrancados, dañados del canal, y que se recupere la posibilidad de que el canal vuelva a salir al aire. Va a salir al aire porque la mayoría de los trabajadores, sobre todo lo que llamamos el músculo del canal, que son los técnicos y los especialistas, los profesionales en la comunicación, estamos de este lado para echar adelante esta señal, salirle al paso a quienes no están actuando de manera democrática. Hacemos una exigencia a que el diputado Darío Vivas y los gerentes se apeguen a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y permitan que el pueblo venezolano tenga acceso a la información de lo que ocurre dentro del Parlamento. Nos quedan 30 segundos para despedir la entrevista, señora Amaro, y usted ha recordado en varias oportunidades que el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, fue de hecho el fundador, el creador del canal ANTV. ¿Solicitarían ustedes o le pedirían al presidente Nicolás Maduro alguna reunión para explicarle lo que usted ha denunciado el día de hoy acá en Primera Página? Bueno, claro, nosotros estaríamos muy contentos si nos pudiéramos reunir con el presidente Nicolás Maduro a quien le enviamos un saludo desde aquí y siempre lo recordamos como el fundador de ANTV y además debemos decir que cuando el presidente Nicolás Maduro fundó ANTV, lo primero que nos dijo yo no quiero que esas cámaras de ANTV anden detrás de mí porque yo no quiero que digan que yo hice un canal para salir yo. Yo quiero que ustedes, ANTV, vayan a cubrir el trabajo de los parlamentarios y nos dio la orden que salgan todos de todos los partidos políticos. Vayan a cubrir el parlamentarismo de calle, vayan a las regiones, vayan a las comisiones, estén en la sesión y que salgan todos. ¿Y esa orden de que salgan todos se cumplió luego en la ANTV a lo largo de estos ocho años? Bueno, se cumplió los dos primeros años cuando estuvo el presidente Rubén Hernández a quien también mando un saludo que funda, presidente fundador de ANTV quien debo recordar que fue junto con Jesús Romero Anselmi, Vladimir Villegas y otro grupo pequeño de técnicos quienes recuperaron la señal del canal 8 en el golpe del 2002. Rubén, que es un héroe desde el punto de vista comunicacional porque contribuyó a eso que nos dio mucha tranquilidad cuando vimos la señal de Radio Caracas de Venezuela de televisión al aire. Rubén, una vez que hizo esa acción pues fue encargado de fundar ANTV y allí se entrevistaba a todo el mundo. Tenemos una línea, entrevista a un diputado del bloque del gobierno tenemos que poner inmediatamente uno sobre el mismo tema a opinar del bloque opositor. Eso fue el alineamiento durante mucho tiempo lo saben periodistas como Raymar Rondón que estuvo con nosotros en aquel momento Alejandro Llanes Mata que también estaba allí y otra. Eso era así. Luego la línea cambió cuando vino el diputado Darío Vivas y se puso pues de alguna manera podemos decir que secuestró el canal para una parcialidad política ni siquiera para el PSV sino para un grupo del PSV donde él lideraba. Bueno señora Amaro lamentablemente el tiempo se nos agotó pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros Zayda Amaro actualmente trabajadora del canal de televisión de la Asamblea Nacional ANTV ratificamos desde primera página y desde Globovisión pues nuestra intención y haremos las gestiones correspondientes para contactar entonces al otro grupo de trabajadores muchos que han sido mencionados por la señora Amaro en este momento para que vengan a primera página y expongan también la opinión que ellos tienen acerca del destino que se ha decidido para el canal ANTV 7.57 minutos de la mañana vamos pausa vamos a la pausa comercial ya venimos con mucho más de primera página